Música Soy Alejandra, docente del curso de corte y confección y él es mi hijo Jorge Me hace muchas camperas, muchas cosas me hace Esta me la hizo ella Mamá, traigo el escudito de boca Esta señora, vení, es mi mamá Yo te voy a contar, gracias a mi mamá yo puedo ir a trabajar Puedo dar mis clases en distintos horarios porque trabajo por todas las escuelas Es la que me cuida mi hijo porque yo estoy sola con mi hijo Ella y mi papá son los que me ayudan y me acompañan A que yo pueda transmitir este conocimiento que hace muchos años estoy dando Cuando yo empecé, era muy chica Tuve una maestra que se llama Norma Y ella me enseñó que todo lo que uno sabe hay que transmitirlo No hay que quedárselo Y eso me quedó muy grabado y eso hago con mis alumnos Me gusta fundamentalmente poder transmitir lo que sé Que lo que yo sé pueda servir Que les pueda dar a las distintas personas la posibilidad de defenderse en la vida O de cumplir los objetivos con los que llegan al curso La satisfacción más grande es que cuando termine el fin de año La gente haya dicho, bueno, no lo hice en vano No perdí el tiempo, sirvió para algo No perdí el tiempo, sirvió para algo No perdí el tiempo, sirvió para algo No perdí el tiempo, sirvió para algo